Buenas, mañana por esta hora se podrá conseguir esta espada en este juego. Se sabe que tendrá 14.000 copias, pero desconozco la cantidad de puntos de comida que vaya a pedir. Una hora más tarde estará disponible este sombrero en este juego por medio de clics. A la misma hora se podrá conseguir esta mochila con 15.000 copias en este evento. Tendrás que probarte 10 accesorios en cada departamento para poder conseguirlo. También en la misma hora se habilitará la misión de este compañero de hombro con 10.000 copias en Frescut y en este juego. Así que atentos al aplicativo y a la experiencia si no quieres perdértelo. Mañana también es muy probable que esté disponible este Dominus en la ruleta de este juego. Y quizá también estos dos accesorios en el evento del RB Battels, ya que el huevo estaba programado para mañana. Nueva prenda 3D del evento de Walmart. Desconozco cuando estaría disponible en la experiencia. Aquí dos nuevos accesorios de Frescut. Se podrán conseguir pronto por medio de códigos para este juego. Nuevos cabellos subidos al catálogo que se podrán conseguir por medio de puntos y victorias en esta experiencia. Quizá esta sierra esté disponible pronto por medio de un código para este juego. De momento no confirmo nada. Ya están disponibles estos dos accesorios en esta experiencia. Tendrás que conseguirlos con esa cantidad de victorias. Este Dominus con 2.500 copias se puede conseguir en la ruleta de este juego. Nuevo código para este juego. Te da 30.000 puntos. Expirará pronto. Este emblema se consigue con 2.000 de fuerza en esta experiencia. Usa este código. Te da 1.500 de fuerza. Para conseguir este emblema, tendrás que llegar a la Isla 2 y derrotar a un conejo que tiene 15 millones de fuerza en este juego. Este emblema se consigue al recorrer 3.000 pasos en esta experiencia. Encuentra las 10 rosquillas ocultas en el mapa si quieres conseguir este emblema de este juego. Este emblema se consigue al recolectar 150 huevos que te los dan los zombies con cabeza de huevo en esta experiencia. Para conseguir este emblema, tendrás que juntar 100 huevos. Los huevos se ganan al atender clientes en este juego. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por hoy día. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.